Las 9 y media de la mañana y ya estamos aquí poniéndonos bien de crema porque cae un sol que no veas. Van a salir los atletas en media horita, la prueba comienza a las 10, van a tener que hacer 1000 metros de natación, venir a por un paddleboard y hacer 1000 metros más con el paddle. Tienen 50 minutos para completar esta prueba. Es un poco extraño después de tantos años viendo esta primera prueba de endurance, siendo de las primeras cosas que tienen que hacer los atletas antes de comenzar todos los Games. Y ahora, como todo ha cambiado tanto, lo tenemos en este último día de Games con solo 10 personas en cada una de las categorías haciendo este evento. Sin duda va a ser diferente. Y algo que vosotros no os podéis dar cuenta si no os lo comento yo es que este lago tiene muchas algas. Todos los atletas hacen siempre referencia a que las veces que han nadado aquí se sentían atrapados por las algas y además el olor es importante, no sé si es por las hormonas o qué, pero se nota que estamos en un lago. Vamos a cavar todos en el agua, pero no les importa. Que hay un poco de agua a la piso, no pasa nada, cavaremos todo dentro. No, nosotros vamos a estar bien, nos vamos para acá y ya. Sí, 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 estamos cerca. Sí. Estamos aún cerca de la zona fuera del peligro, pero a aquellos les da igual. Sí, sí. No, nosotros vamos a estar bien, nos vamos a estar bien, nos vamos a estar bien. No, nosotros vamos a estar bien. No, nosotros vamos a estar bien. No, nosotros vamos a estar bien. Estamos preparados para arrancar el evento de natación. En primera fila están todos los chicos que se suponen que tienen marcas más rápidas que las chicas que están justo detrás de ellos. Esta vez es un poco diferente, solo tenemos 10 chicos y 10 chicas. Una vez que entran en el agua cuesta bastante identificar a los atletas y era de bastante ayuda ver el gorro rojo sabiendo que era por lo menos el líder de la prueba. En esta ocasión van todos vestidos iguales a los que costará más saber quién es quién, por lo menos hasta que no salgan a hacer el cambio no podremos identificarlo. Y aquí tenemos a los dos primeros. Es Maz Macleod. Tia Clare Tumi. Corriendo cogen el padel Tía va en cabeza Y ya está en el agua McCloud va segundo Primero de los chicos Y ahora sí, la segunda de las chicas es Amanda Van Hart Ahora mismo va décima en la clasificación Juraría que sí Sí Y aquí tenemos a Noah Olsen Bethany Shadburn Novery después Y Bjorka Gunmanson Cuesta identificarlos hasta que no han salido del agua Porque solo ves un gorrito A ver por aquí Hailey Adams Jamie Green Y por aquí ya llega Matthew Fraser Tendría que ir en cabeza de Noah Olsen Si quiere acortar la diferencia de puntos que le saca Vamos, va, va Y aquí tenemos llegando a tía Claire Tumi Increíble la diferencia que ha sacado el resto de las chicas De hecho puede ser que gane ella la prueba Incluso por delante del chico Esprintando a la línea de meta Y ha ganado a tía Claire Tumi Increíble O sea, intachable Nadie puede decir que no lo ha hecho No de 10, más No hay nadie ni siquiera cerca Esta australiana es una crack Han habido 40 representantes hispanohablantes en los games Y al final costaba estar detrás de todos Pero bueno, siempre que hemos podido lo hemos intentado Bueno, aquí tenemos a Laura González Representante venezolana ¿Cómo has sido tu experiencia en los games? Bueno, quedé cortada en el primer evento Cometí el error y salí muy agresiva en el Rock Climb Muy estricta No es no agresiva sino estricta Y los brazos sabes que cuando se van duro recuperar En verdad me sorprendió mucho porque no soy mala en el Rock Climb Y estar 20 minutos intentando fue como Pero intenté mantenerme positiva y sabes, intentar Y igual estoy muy feliz de estar aquí Claro, igualmente las cuerdas seguramente no es la altura a la que estás acostumbrada a practicar en el Box ¿No? ¿O sí son así de altas? No, en el gimnasio en mi entreno es un poquito corta Eso sí es una desventaja Y yo lo que intentaba era subir y bajar Touch and Go O sea, sin soltarme Sí Pero te lo juro que no sé qué pasó Los brazos se me murieron y ahí quedé Pero bueno, o sea, fue una gran experiencia igual estar aquí Yo amo el CrossFit así que igual yo la estoy pasando bien Viendo todo Ahora cada uno evidentemente tiene un punto de vista sobre todos estos cambios Algunos les parece demasiado duro que hayan tantos esportes tan sucesivos ¿A ti qué te parece que puede aportar todo este nuevo sistema? Yo quedé cortada en el primero y sabes, yo trabajé muy duro para estar aquí Pero yo no pienso que es injusto porque al final uno o lo tiene o no lo tiene Sabes, no nos podemos esconder tras eventos Uno tiene que ser bueno en todo y no puedes tener fallas Y si queremos encontrar el mejor, el mejor va a poder hacer lo que le pongan Sin importar, sabes Y también es cuestión de saber no cometer errores Y uno aprende eso y ya, a seguir adelante Así que a mí, o sea, podría decir que no es justo Pero al final si vas a ganar, vas a ganar, sabes Pienso que igual vamos a ver el mejor, el campeón Claro, yo también considero que al final las circunstancias son las mismas Y si alguien ha podido pasar los cortes y llegar hasta el final es que Merece, lo merece, exacto Bueno, entonces de estos games lo que podemos sacar es un buen aprendizaje, ¿no? Exacto Y también a entrenar y no cometer errores O sea, uno tiene que ahora como que siempre estar pendiente Que no puedes cometer ni un error y no puedes tener huecos Porque lo que sea que te pongan en el momento que te lo pongan Capaz nos ponían nada de primero, capaz nos ponían Imagínate, si tienes una debilidad, sabes, va a estar ahí No sabes cuándo, así que tienes que estar listo para todo Me parece que es más interesante, o sea, hasta mira, se me pone nada Pero sí, a mí me parece más emocionante así Sé que mucha gente, hay controversia, pero siempre va a haber Os va a convertir aún en más buenos, porque el nivel de exigencia es Exacto, nos exige más y ahora yo creo que nada malo va a salir de esto Si acaso todos los que nos cortaron antes ya vamos a querer trabajar mucho más duro En cualquier cosa que fue lo que te sacó, ¿sabes? A mí me emociona, más bien Qué bien, nuestra representante española dice que ya ha encargado una cuerda bien alta, bien alta Y que ahora todos los días para arriba y para abajo Sí, 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 así es, ya uno queda como traumado, no malo, pero te queda ese momento que te sentiste decepcionado Y ya no quieres volver a sentirlo y eso va a ser bueno para todos Bueno, pues muchos ánimos para este año de trabajo y que ojalá te veamos aquí de vuelta Ya habiendo trabajado estas habilidades y con ganas de superar, llegar lo más mejor posible Claro, claro que sí Muchas gracias, Laura Pero verte el año que viene Sí, te deseamos, uy perdón Ah, son dos Te deseamos todo lo mejor y gracias por este momentito ya tenemos aquí las chicas del último hit están haciendo el evento 10 y 11 prácticamente seguidos y está todo repartido por la pista lo bueno de hacer algo con road es que se puede hacer a lo grande hay tres racks aquí a mitad de la pista y las chicas a medida que avanzan en el web no tienen que retroceder hacia atrás sino que se pasean por toda la pista en el evento número 10 tienen que hacer un 30 20 10 de calorías de a sol bike y de todos touring descansa mínimamente y arranca al otro lado de la pista el siguiente evento el 11 que son 15 10 5 de bar peace teniendo que tocar a las anillas y overhead squat 2 y 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 aquí arrancan ya las mejores, estos dos eventos a pesar de que se hagan de manera prácticamente continuada, tienen dos puntuaciones diferentes, es decir, la ganadora de este primer evento se lleva 100 puntos, la ganadora del evento que se va a hacer en la otra mitad de la pista se lleva otros 100 puntos. Y después de la primera ronda, Catrice David Dottier se pone en cabeza y le sigue Carrie Pierce. Y como os decía, las chicas tienen en juego 200 puntos, o sea que tienen que encontrar el equilibrio entre apretar el máximo posible en este primer evento y aún así tener energías para el siguiente que arranca a continuación. Y está a punto de terminar el evento Catherine, mano arriba para el juez y corriendo a la línea de meta. Mano arriba para el resto de atletas, las transiciones cada vez son más rápidas porque el número de repeticiones decrece. Y se cae Carrie Pierce de las anillas. La ha hecho perder mucho tiempo y que Holte lea adelante. Suponemos que simplemente le ha fallado el grip, se ha resbalado. No rep para Carrie Pierce, parece que va diciendo que no con la cabeza. Y veíamos que estaba intentando coger aire de manera profunda. Creemos que el golpe que se ha dado le ha afectado a la capacidad de respiración. Y Catherine parece que no quiere bajar el ritmo, está a punto de ganar este segundo evento. Y recibe los aplausos de todo el público. Aunque las matemáticas no funcionan siempre al 100%, está bastante claro que tía Claire Tumi puede ganar los Games, con lo que debe sentir menos presión para conseguir ganar el resto de eventos que queda. Más bien parece que el resto de chicas intentan pelear por la segunda plaza de los Games. Y ahora se retira Carrie, acompañada de los médicos. Supongo que irán a asegurarse que no tiene nada serio, pero se ha quedado atrasada en el segundo evento. No ha podido competir como el resto de chicas. La gente está como loca. Va en cabeza James Newbury, pero justo detrás de él va Matt Fraser. Después Violkat Gudmundsson. Y Noah Olsen ahora sale de la bici y se pone a hacer los Toast to Ring. La batalla está entre Fraser y Olsen. Y Fraser no tiene puntos que perder. Tiene 300 puntos más que puede conseguir durante los próximos eventos. y no puede cometer fallos si quiere acabar en primera posición como el resto de años. Esto está siendo una batalla increíble. Nadie está dispuesto a aflojar. Nadie está dispuesto a aflojar. Y Fraser necesita llevarse todos los puntos. Mano arriba para James. Una más para Fraser y va corriendo. Y ya tenemos a Fraser haciendo de las suyas. Ha acabado ya los barpees. Se dirige a la barra. Y es imposible ver el evento sentado. Está todo el mundo de pie animando. Aunque ellos lo deben, lo hacen parecer fácil, llevar ese ritmo es casi imposible para el resto de mortales. Y bien jugado por Fraser, si puede acabar el bot manteniendo este ritmo. Ahora mismo está bastante más adelantado que los demás. y no parece que quiera parar y no debe parar si quiere puntuar el máximo. Está todo el mundo contándole las repeticiones a Fraser. Y cruza la línea de meta. Monson después. No, se me parece que no ha podido aguantar el ritmo y ha perdido bastantes posiciones. Cruzada la línea de meta. Cuarto. La gente se continentó porupidín. Actúa. weyoka. a go Gracias por ver el video. 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 Pues tenemos a todas las chicas en la pista. Tía Claire Tumi básicamente solo necesita completar un mínimo de trabajo que le exigen, pero ya podemos decir matemáticamente que es la ganadora de los Crophy Games. Aún así va con las chicas que va en cabeza, o sea que no creo que tenga pensado tomarse el evento como algo sencillo, sino que lo peleará como todos los demás. Como os decía, tía no tiene por qué ganar, pero toda punta que lo va a hacer en este evento tienen que completar 30 clean and jerks con 43 kilos para las chicas, 30 muscle ups, que es lo que están haciendo ahora y acabarán con 30 snatches. Y básicamente tía Claire Tumi no ha tenido nadie que le hiciera sombra en este evento. Se ha puesto en cabeza desde el principio, ahora está pidiendo el ánimo de la gente. Están sus últimas repeticiones de snatches y no tiene prisa para cruzar la línea de meta. Es más que ganadora de los Crophy Games. Así que seguimos en esta canción. ¡Gracias! 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 hay que vivir los games al máximo que me quede sin batería por los instagram stories y demás pero da igual vivir el momento y parece que se acorta la distancia entre Olsen y Fraser, Fraser va en cabeza y tiene que ir tomando algunos descansos, ya la fatiga se nota, lo hemos visto a las chicas antes y parece que Olsen no va a parar lo que pasa que ahora mismo para que Noa ganase los games necesitaría quedar cuatro posiciones por delante de Fraser manos arriba de los dos jueces tanto de Olsen como de Fraser y los dos tienen el mismo número de repeticiones pendientes de acabar antes de avanzar a la barra no tiene pinta que Matt Fraser se conforme con un segundo puesto aunque eso le dejaría igualmente como ganador de los games Fraser quiere llegar ganando hasta el final y como os decía no va a bajar el ritmo, ha comenzado con los snatches y Matt Fraser los hace touch and go no suelta la barra con lo que ha adelantado posiciones y va por delante de Olsen camiseta fuera para el líder, la gente está enloquecida y parece que Fraser va a acabar sus cinco repeticiones unbroken se ha tenido que tomar un descanso, ya va por las dos últimas la última para el campeón y cruza la línea de meta increíble lo que se siente aquí segundo Noa, tercero Goodmanson y coincide con la posición en la general o sea que al pódium se van a subir exactamente estos atletas y la última punta que ya está ahí gracias a los que va a hacer yapar la mía y la primera primera parte de Olsen para los 9 años aquí la primera parte de Olsen aquí la segunda parte de Olsen con todos los de Olsen con todos los de Olsen Ya están entregando los premios de Jamie Greene Tercera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Brian with the barbell spin. Title and hearing Dave joke about it. Is that something that you'd want to defend or perhaps take him on in 2020? No, I know this is a story that everyone wants, but I mean, if you're, if you're trying to make yourself feel good about your accomplishments because of how it compares to someone else's, you're chasing, you're chasing, you're chasing something that's not good. I'm happy with what I've accomplished because it's what I wanted to do. Same. I mean, it's, it's always been a topic that's, I get asked all the time. After I won the games for the first time, people started, and I'm like, holy shit. Like, dude, that's a long ways away. You know, it's a lot of work on the way. Um, I mean, if Rich had only won twice, like, should I quit last year? If he, if he had won individual ten times, should I not be happy with my performance today? No, I'm happy with my performance today because I worked hard for it. I'm happy with my performance today, guys. Brian with QuartheL, then Pat and Dia. How long will you enjoy this victory before you start thinking about next season? But Dia, we'll be starting in October? Tonight. Aww. I'll, I'll take it a little more time. Gracias. más emoción si cabe a esta competición y aquí ya aterramos el super mega resumen, nos alegra que os haya estado gustando tanto y nos vemos el año que viene a ver como ¡Suscríbete al canal!